Oye, tú cambia esa música que esto está de madre Ajá Muchas gracias Te agradezco Por haberme amado así Por tanto tiempo Te perdono Si te fuiste Pues muy francamente tú A mí me dijiste Terminemos No conviene Yo te quiero y sé que tú También me quieres Tú casado Yo soltera Y un hogar ahí de por medio Qué problema Música 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 Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te dejo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Sé Sé Que junto a mí eres muy joven Música Sé Que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Si a pesar de tantas piedras El río sigue su cauce Como no he de seguir yo Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si a pesar de tantas nubes El sol aún puede alumbrarte, ¿cómo no he de alumbrar yo con tanto amor para darte? Con tanto amor para darte, morena del alma mía, morena del alma mía Con tanto amor para darte, con tanto amor para darte Morena del alma mía, morena del alma mía, con tanto amor para darte Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Arrepentida No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que era Como en tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí Que en expresivas palabras de amores Palabras que viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha, quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día te unirás Cuando la vida tendrás de mi frente Y mires claramente lo que tú ya no tendrás Arrepentida buscarás a libertad Y entre lágrimas amargas, sol y triste llorarás Arrepentida estarás Ya verás No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que era Como en tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí Que en expresivas palabras de amores Palabras que viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha, quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día te unirás Cuando la vida tendrá a ti viviente Y mires claramente lo que tú ya no tendrás Arrepentida buscarás a libertad Y entre lágrimas amargas, sol y triste llorarás Más hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha, quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día te unirás Cuando la vida tendrá a ti viviente Y mires claramente lo que tú ya no tendrás Arrepentida buscarás a libertad Y entre lágrimas amargas, sol y triste llorarás Ríete No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me hacen mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás enlojando Que contigo estás acabando Que yo ya no sirvo jamás Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia, vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un banco en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia, vivo Con mis amigos voy a bailar Con mis amigos voy a bailar Seguimos con las palmas Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es Rápala Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? ¡Acaso no lo ves que te vivió mintiendo! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías Yo veo que estás mi cara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Dime amor Dime lo que pasa Si este amor O sea una falsa O tal vez Será que ya no sientes nada Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Chorando bajas la mirada Música Una coprita más Amigo Tan solo una coprita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Una coprita más Amigo Tan solo una coprita más Tomo para olvidar A la mujer que me ha pagado mal Me engañó Me lastimó Pero no la puedo dejar de querer Me engañó Me lastimó Dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando Llorando Porque en ella sigo pensando Pensando Mis ojos están llorando Llorando Porque yo la sigo amando Amando Mis ojos están llorando Llorando Porque en ella sigo pensando Pensando Mis ojos están llorando Llorando Porque yo la sigo amando Música Tengo un miedo, me dices tú, por favor me pides que apague la luz Te acaricio, tú tiemblas mi amor, tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Hace frío y afuera llovió, pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy, me dices que no te amo, que no te amo Música Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche en nombre de este amor Regálame otra noche en nombre de este amor Música Música De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para ti Música Música